Un automóvil y una camioneta colisionaron la tarde de este día jueves en Ruiz Moreno y Segundo Sombra. En este caso, por causa que se trata de establecer, ambos vehículos colisionaron violentamente y una menor que se dirigía a bordo del rodado menor debió ser asistida en primera instancia y derivada luego por la ambulancia del servicio de emergencias SAME a la guardia de pediatría para verificar la gravedad de las lesiones, pero que en principio eran leves. Este siniestro, bueno, en este automóvil se dirigía a un hombre mayor, el padre de la niña, que no sufrió lesiones y en el otro vehículo una camioneta, un joven de 18 años que tampoco necesitó ser asistido y bueno, permanecían ambos en el lugar.